Bueno, pues he hecho un trabajo sobre la estimación de la ley de Opun en España, en Austria, en Noruega y en Estados Unidos, y luego interrelacionándonos entre sí. Bueno, vamos a dar la lucha, analizaremos la relación entre variaciones de la producción agregada entre siempre de los cuatro países, o pertenecientes todos a la OCDE, España, Austria, Noruega y Estados Unidos. En cuanto a la ley de Opun, pues decimos que esta relación se conoce con el nombre de ley de Opun y mira la declaración negativa existente entre el crecimiento de la producción y la variación de la tasa de desempleo. Fue propuesta en 1962 por el economista americano Arturo Opun en el artículo Potencial Gening B, Its Measurement and Signification. Bueno, para todos los datos que utilizamos en este trabajo, les he extraído de la base de datos de la OCDE, la fuente nos ofrece información acerca del PIB real, a precios constantes y la tasa de desempleo en los distintos países. Utilizamos series anuales de 1975-2008, y cortaron en el 2008 porque quería hacer un poco antes de la crisis. Luego ya en otros papers se podría ver antes de la crisis y después de la crisis lo que habré sucedido. Y esta es la fórmula de la ley de Opun. Tenemos que U sub T es la tasa de paro en el periodo T. Esto dos es la variación de la tasa de paro. El beta es el coeficiente que indica cómo afectan la tasa de desempleo a las tendencias de crecimiento de la producción respecto de su tasa normal. La G sub IT es el incremento de IT respecto al de IT por 100, la tasa de crecimiento del PIB. Y el G sub i es la tasa normal de crecimiento. La tasa de crecimiento de la producción necesaria para mantener el constante nivel de desempleo. Aquí ya tenemos el primer país, en este caso es España. En cuanto a España tenemos los coeficientes, el coeficiente de aquí sería el beta, que es 1. Lo tenemos aquí puesto, es prácticamente 1, que es la tasa de desempleo respecto de la producción. Según esto vemos que se ajustan prácticamente a la línea de tendencia de todos los datos. No sufre mucha desviación. Entonces, podemos decir que respecto a su tasa, afectarían prácticamente una proporción de 1 a 1 a la variación de la tasa de desempleo. Cuando la producción crece un 1%, más de lo normal, la tasa de desempleo disminuiría en un 1%. Con respecto al parámetro G sub i, que el parámetro G sub i se calcula entre la diferencia de este parámetro y la tasa. Entonces, obtenemos un valor que es ligeramente superior a 3. Y entonces, la tasa de la producción necesaria para mantener constante este nivel de desempleo es 3. Si la producción creciese menos de ese valor, se produciría un aumento de desempleo. Y si creciese más de ese valor, se produciría una disminución de desempleo. En cuanto a Austria, vemos aquí que los datos no se ajustan claramente a lo largo de toda la tendencia. Tenemos aquí muchos datos que están muy dispersos. Entonces, al final, nos queda que el coeficiente para Austria sería 0,1. Por lo tanto, si la producción creciese un 1% más de lo normal, la tasa de desempleo disminuiría en un 0,1%. Ocurriría por las razones que también salen del caso anterior, que es por un asesoramiento del trabajo, o un aumento de la tasa de desempleo que nos provoca una reducción de la tasa de desempleo en la misma cuantina. El coeficiente G sub i, que también tenemos aquí, bueno, explicar que todo corresponde a 3, prácticamente. Entonces, bueno, la tasa de producción necesaria para mantener constante el nivel de desempleo sería 3 también en este caso. En cuanto a la droga, se ve una cosa similar. También están muy dispersos los datos. En cuanto a la variación de la tasa de desempleo, respecto a la producción, tendríamos que es un 0,2. Igual, en el incremento de la producción del 1% más de lo normal, se disminuiría un 0,2. En cuanto al parámetro de G sub i, le tenemos que también es 3, y es como los que hemos explicado, que para la tasa de la producción necesaria van a mantener el constante nivel de desempleo sería 3. Para Estados Unidos, vemos que es un caso más parecido al de España. Vemos que están los datos muy parejos, muy juntos. En cuanto a la variación de la tasa de desempleo respecto a la producción, la tenemos con un 0,4. Entonces, luego al final, al sacar la tasa de producción con el nivel de desempleo, nos sale 3, pero esta es la única, que sale un pelín por encima de 3. Las demás salen mucho más ajustadas a 3, sin embargo, de Estados Unidos no salen por encima de 3. En cuanto a la variación, tenemos que la variación de la tasa de desempleo, tenemos que es por el atesoramiento del trabajo y por el aumento de la tasa de desempleo no produce alguna derrucción de la tasa de desempleo en la misma cuantía. Cuando aumenta el empleo, no todos los puestos de trabajo nuevos son ocupados por desempleados, sino que algunos son ocupados, por ejemplo, por personas inactivas. Bueno, en cuanto a las conclusiones que hemos visto, el país con mayor PIB es Estados Unidos y está presentando una gran diferencia con respecto a los demás. En cuanto a Noruega, es el que tiene el mayor PIB de los 3 que están en la zona europea y es debido a que los países escandinavos son los que más han crecido en este último siglo. Se puede observar también que el que menor PIB tiene a lo largo de todos los años es Austria, pero tenemos que tener en cuenta que está provocado porque Austria es uno de los países que se han adaptado rápidamente a la industrialización, lo que hace que cuenten con unos niveles de producción inferior a otros que crecieron más tarde, pero resulta bastante curioso que con un PIB, un PIB de España, cuenten con unas tasas de desempleo mucho más bajas y es de los más bajos de los mil europeos. Bueno, hemos podido analizar en diferentes países, hemos observado en todos los países una relación negativa entre la variación de crecimiento de la producción y la variación de la tasa de desempleo. Y luego también que la correlación entre las variables, que es el rato en que una variable se relaciona con otra, en cuanto al país que mayor correlación presenta en sus variables es Estados Unidos, y hemos visto, por ejemplo, que las gráficas de Austria y Noruega, que no tengo cuesta aquí, pero las gráficas de Austria y Noruega, la relación entre la tasa de paro y el crecimiento de la producción, contaba con unos datos muy dispersos. Gracias.